H, sucesos. En resumen, noticias generadas en el Progreso Lloro. Con extremada seguridad de los cuerpos especiales como Policía Militar, Unidad Tigres y Policía Nacional, amanecieron este día los juzgados progresseños por la presentación de cuatro individuos vinculados supuestamente en su participación en la fuga del reo Alexander Mendoza, alias el porquis cabecilla de la MS-13, supuestamente. Los detalles con el vocero de la UDEP-18 en este sector. Así es, el día de hoy tenemos resguardado con un fuerte dispositivo que es el Palacio Judicial aquí de Progreso Lloro, en la cual se le va a hacer la audiencia preliminar de imputado a la persona de nombre Elvin Edgardo Castillo Ávila, a quien se le atribuye los delitos de deportación ilegal de arma de uso prohibido, al igual de asesinato. Esta persona ya va a hacer lo que es traída en horas de la mañana aquí a los juzgados aquí de Progreso para que responda por los delitos que es el imputado. ¿Solo es una persona? Bueno, estamos a la espera que también tenemos a las otras dos personas que participaron en la fuga de este cabecilla de la estructura criminal, que responden a los nombres de Franklin Eduardo Madriena Castro y Carlos Alberto Cárdenas García, que se le atribuyen los delitos de asesinato en prejuicio de dos oficiales de policía, al igual de dos policías militares, al igual a selección ilícita, aportación ilegal de arma de uso prohibido. Y bueno, esperamos que sean presentados los tribunales de justicia y que respondan por los delitos. ¿Esta es audiencia inicial? Esta es audiencia inicial. ¿Son tres personas prácticamente? Bueno, en totalidad son cuatro porque ya tenemos lo que es una persona que estaba hospitalizada, lo que es aquí en el hospital de Progreso, la col fue dada de alta, y esperemos que en las próximas horas también sea arrimada a los tribunales de justicia y que respondan por los delitos que le atribuyen. En otra información, queremos agua, es la consigna con la que el grupo de ciudadanos de la colonia imprema cerraban el portón de las oficinas del SANA-A en protesta por el vital líquido que les está faltando por más de 15 días. Supuestamente se dañó el motor, pero no nos quieren dar el nombre del proveedor para ir nosotros como organización a reclamar. Entonces, si no nos dan el nombre, ¿por qué es falso lo que nos están diciendo? La bomba es vieja, el motor es viejo, casi nos están engañando. ¿No era bomba nueva? No era bomba nueva, ¿por qué no dan el nombre del proveedor? No pueden, dicen. No resuelven nada. Un grupo de maestras bien equipadas, estos caballeros les acompañan. Caballeros, ¿cuánto tiempo tienen de no tener agua? Bueno, ahora ya tenemos unos 15 días otra vez, pero la vez pasada nos tuvieron 27 días sin agua. Y nos están ahí alimentando con una pipa de los cuerpos de bomberos. Bueno, la situación que vivimos es desesperante. No tenemos desde el jueves de la semana pasada, 8 días, que se fue el agua. No tenemos nada. Miren, yo soy la presidenta del patronato, estaba en Tegucigalpa, me hicieron una llamada y tuve que coordinar todo desde Tegucigalpa porque esta gente no hacía nada. El sana no hacía nada. Entonces, coordiné todo eso y sabiendo eso, no encuentro el ingeniero. Él me dijo que estaba enfermo. Está bien, pero se quedan. Nadie da la cara. Nos dicen que están en la bomba, vamos allá. No hay nadie. Nadie nos da una respuesta positiva. Pero ustedes tienen una bomba que recientemente la colocaron. Sí, el motor también. ¿Y qué pasó? Pues se dañó. Según por el alto voltaje de la energía se dañó. Lo que dice la señora no tiene ningún sentido. Me va a disculpar. Estuvimos, desde que falló el equipo, se están haciendo las gestiones para poder resolver el problema. Nosotros no somos una institución que se va quedando dormida. Este equipo, hubo un problema el año pasado, en noviembre, donde el 19 de noviembre se instaló, donde se hizo todas las gestiones pertinentes para hacer la instalación lo más pronto posible. Este lugar estuvimos consecutivos como 16 años sin presentar ningún tipo de problema, donde les damos el servicio puntuales y al momento que es. Entonces, desde que falló este equipo, estamos haciendo todas las gestiones porque es un equipo nuevo. Estamos ejecutando la parte de garantía. Cuando se ejecuta una parte de garantía, también la parte que instala los equipos tiene su proceso para poder llevar sus técnicos, los técnicos de la empresa, los técnicos de unos terceros, para poder hacer las revisiones pertinentes. Entonces, están haciendo todas las gestiones lo más pronto posible. Eso es una mentira de que no estamos haciendo ningún tipo de gestión. Mientras tanto, peligro, peligro, peligro. Sienten y ven los conductores que a diario circulan la carretera sea 13 a la altura del puente Las Cuarentas, ya que este, como se puede observar, está a punto de ceder en sus columnas que lo sostienen. El llamado es para las autoridades centrales, ya que esta carretera es nacional y urge una pronta respuesta para evitar una tragedia, que luego, solo digamos, lo lamentamos. Repito, peligro, 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 en el puente de Las Cuarentas, carretera sea 13 hacia el puerto de Tela. Este está por caer. En cámaras y edición, Jeffrey Cruz, les informó Maric Sayane. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.